Entre los canadienses existe la esperanza de que gane la demócrata Hillary Clinton y de que el republicano Donald Trump acepte los resultados, aunque ven con preocupación el racismo exacerbado del candidato republicano que ya ha salpicado a Canadá. El periodista Peter McCluskey, exdirector del portal Toronto CBC, refirió que el candidato republicano, cuya campaña ha estado caracterizada por comentarios incendiarios, debería comprometerse a aceptar los resultados del 8 de noviembre. Por su parte, Eva Salinas, editora del medio electrónico Open Canada, especializado en análisis de política internacional, dijo que los canadienses generalmente tienen un interés especial en la política de Estados Unidos, no solo por ser el país vecino y socio comercial, sino porque los políticos canadienses suelen tomar decisiones acordes con la relación bilateral. En tanto, el músico Richard Foshaw, quien nació en Estados Unidos pero ha vivido en Canadá desde los 15 años, indicó que Donald Trump representa el Ugly American, con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex. ¿Termán Pescao se transformará en el ´ grams"? UNA C arrivé. UNA Cすごい UNA C